En tus labios ahora humedecidos, hay una promesa sonreída, y casi oculta. Porque apuntas en tu lengua una burla, que me llama a posar en ellos el roce de mi boca, suave y plena. Colmara de palabras que no aciertan a salir, retenidas con cautela, por los tristes tropiezos en las mismas piedras de los caminos del amor y de las rosas espinadas, que nos atrevemos hoy a volver a pasear.